La renovada fortaleza del dólar, debilidad del euro, parece dirigir al cruce hacia el importante soporte que presentan los mínimos anuales, esto es los 1,13. Y por debajo creemos que podemos asistir a un rápido movimiento hacia la potencial zona de soporte que presenta en los 1,1180, 1,12, el nivel de ajuste retroceso del 61,8% de toda la subida desde principios de 2017, cuando por aquel entonces el cruce llegó a cotizar en los 1,03394. Por arriba, por el lado de las resistencias y aunque muy alejado ya de ellas, tenemos los 1,18, 1,18, 15. En cualquier caso, parece que los mínimos anuales se van a poner a prueba en cualquier momento.